El decano del Colegio de Economistas de la Libertad brindó algunas recomendaciones para mejorar la ciudad a Mario Reina. Francisco Huerta sugirió la coordinación entre instituciones, además de modernizar el desarrollo urbano y formalizar a los comerciantes. Bueno, en primer lugar es mejorar la gobernanza, es decir, la articulación, no solo entre los entes públicos, gobierno regional, demás gobiernos locales, ministerios, sino también articular con el sector privado para atacar los grandes problemas que tiene la ciudad. Estas son las recomendaciones que el decano del Colegio de Economistas de la Libertad dio al nuevo alcalde de Trujillo, Mario Reina. Aparte de la coordinación entre instituciones, Francisco Huerta también sugirió modernizar el desarrollo urbano. Topistas, señalizaciones, semaforización, gestión de rutas, esas cosas son esenciales, básicas. Mejorar el medio ambiente, los jardines están, todos los parques están abandonados. Es necesario pensar también en el agua de riego, no solamente pensar en agua potable, sino también en aguas de pozos, tratar una planta de tratamiento de aguas residuales, es decir, cosas que a la población le interesa y principalmente la inseguridad ciudadana. Ahí requiere fuerte articulación, patrullajes integrados para atacar la inseguridad ciudadana. Francisco Huerta también está de acuerdo que se prohíban las ferias en la Plaza de Armas de Trujillo. Recomendó a la autoridad de DIL que las realice en lugares apropiados y que vaya de la mano con un programa de formalización de comerciantes. El comercio informal debe estar en 7.500, 8.000 en toda la parte de Trujillo. En realidad, viendo los periferios mayor, pero en la parte propiamente del distrito Trujillo, que ellos deben ordenarse. Tal hacer lo que se llama un desarrollo urbano, un desarrollo urbano donde el tema ambulatorio esté presente, la formalidad, ¿no es cierto? No tratarlos como si fueran un mal, sino tratarlos como un bien, pero requiere ser ordenado, requiere ser formalizado. El decano del Colegio de Economistas de la Libertad deseó éxitos al nuevo alcalde de Trujillo, porque en sus manos está el futuro de la ciudad.